En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio. Con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos. Haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Arguello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Opinión Socialista en radio. Para compartir, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, por la AM740 Radio Rebelde. Toda la actualidad nacional e internacional a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Antes que nada, saludamos y agradecemos a Dayana, a cargo de la operación técnica del programa, y a Gio y a Marcelo, responsables de la producción, fundamentales todes para que Opinión Socialista en radio pueda salir al aire. Buen día, Sergio. Hola, buen día Gastón y buen día a nuestra querida audiencia. Me sumo a los saludos, es imprescindible el abuelo de Copa, si no, no, no podríamos hacer lo que hacemos. Así es, así es, así es. Y hoy tenemos una baja. Ahí estamos. Estamos en Guillermo de los Hoyos, que está en una actividad en Casilda, así que desde acá le mandamos un abrazo gigante, y nos reencontraremos el sábado que viene. Bueno, un saludo grandísimo a Guille, y bueno, esta semana la verdad que estuvimos en la calle, ahí acompañando a los residentes, a los trabajadores de la salud. Vamos a estar hablando de eso, Sergio. Vamos a estar hablando de eso. Saludable también que estuvo, que también estuvo la docencia. Así es. Una gran línea de acción, muchos sectores. Vamos entendiendo que solo la lucha unitaria es la que nos puede sacar de este atolladero. Pará que me parece que tenemos un problemita ahí. Ahí está. Ahí estamos. Apareció Dayana. Grande, Dayana siempre resolviendo todo. Decía que solo la unidad de acción nos va a sacar de este atolladero en el que nos metió tanto la burguesía como el gobierno de turno, ¿no? Pagando al fondo monetario, lo que dijeron que no iban a pagar con el hambre del pueblo. Así que de eso vamos a estar hablando, de las luchas de salud, sobre todo. ¿Y a quiénes vamos a estar entrevistando? Bueno, mirá, la vez pasada, en el programa anterior, estuvimos hablando con médicos, con un residente, Federico Freyly. Federico, le mandamos un abrazo por si nos está escuchando, y también con un compañero del Hospital Posadas. Zacarías. Con Edgardo Zacarías. Con Edgardo Zacarías, compañero de la CICOP. Y hoy vamos a estar hablando con ese otro sector de los más vulnerados, yo te diría, de las y los trabajadores de salud, que es la enfermería. La padecieron dura en la pandemia, ¿no? La verdad que la padecieron muy dura. Vamos a estar hablando con Héctor Ortiz, que es enfermero, delegado de ATE, en la lista verde del Hospital Durán, e integrante de la agrupación hospitales de la ciudad, que están nucleados en ATE. Y también con nuestra compañera, Calina Almirón, trabajadora del Hospital Posadas, que estuvo en esa gran lucha para la reincorporación después de los despidos masivos que llevó adelante. Después la vamos a presentar bien a la compañera como corresponde. Que ya ha estado en Opinión Socialista en radio, hablamos de la pandemia y cómo continúa todo. Y hoy va a tener la gran generosidad de acompañarnos otra vez. Así es, bueno, buenísimo, Sergio, interesantísimo el programa de hoy, con todo lo que dejó este enorme triunfo de los residentes de Cava. Así que, si te parece, vamos a escuchar el editorial. Pero antes, ya me estaba olvidando, les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. Y también pueden hacerlo por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Ahora sí, entonces, escuchamos el editorial del programa de hoy, en la voz de nuestra compañera Gio Eiris. Enorme triunfo de residentes y concurrentes de Cava. La lucha continúa en las provincias. Finalmente, la RETA tuvo que otorgar 200 mil pesos de bolsillo para el sueldo inicial de residentes y abrir una mesa de discusión sobre los reclamos de concurrentes. La huelga se levantó con triunfo y festejo en las calles. La enorme huelga de médicos y médicas residentes y concurrentes de los hospitales de Cava, de provincia de Buenos Aires y otras, habla del profundo malestar provocado por los salarios de pobreza y un sistema de salud cada vez más golpeado por el ajuste. Médicas y médicos jóvenes dicen basta y salen a la lucha colectiva poniendo en pie una asamblea democrática que logró un triunfo ejemplar, construyendo por abajo un poderoso movimiento que puso en evidencia el rol cómplice de las burocracias sindicales. Después de la del neumático, esta huelga es una nueva muestra de la capacidad de lucha y resistencia de la clase trabajadora. Un proceso semejante mereció la simpatía y el apoyo de trabajadores y trabajadoras y de organizaciones. Es que para la salud pública, sujeta al ajuste del fondo monetario que aplica el gobierno nacional y a la lógica de la ganancia de las empresas que lucran con la salud, laboratorios, clínicas, sanatorios, prepagas, la lucha masiva, es el único modo de vencer. Este gran proceso se produce luego de los grandes paros y movilizaciones de docentes y comunidades de Cava contra los ataques de la reta a la educación pública y a la docencia. Este 17 de noviembre pasado, las seccionales multicolor de Suteba, en el marco de un paro muy extendido en toda la provincia, se sumaron a la movilización de las y los trabajadores de la salud, reconociendo el papel de vanguardia que están ocupando y para hacer un planteo de unidad de acción y frente único contra el ajuste. Es que tanto la salud como la educación están siendo sometidas al ajuste del FMI que el gobierno aplica pese a la naturaleza fraudulenta de la deuda externa. Residentes y concurrentes dieron un gran ejemplo de autoorganización de un sector importante de trabajadores y trabajadoras de la salud, las más precarizadas y peores pagos, haciendo un aporte a la organización democrática de la clase trabajadora para defender sus intereses. No sólo fue un desafío al ajuste, sino a las burocracias anquilosadas y entregadas en brazos de los enemigos de clase. Tanta determinación de las bases mudó la lucha sindical a la lucha política, cristalizando la bronca contra el ajuste, los gobiernos y la complicidad de las burocracias. El triunfo dará más fuerza a la salud, a la educación y a cada sector de trabajadores y trabajadoras para unir las luchas que en la ciudad enfrentan las políticas de la reta y en el país las de Maza y Fernández. Queda planteada la necesidad del paro nacional para enfrentar el saqueo de nuestros salarios y el derrumbe de nuestras condiciones de vida y de trabajo. Los triunfos son contagiosos, como las derrotas en sentido contrario, y en un contexto como el que estamos, otras víctimas tomarán la aposta de la lucha y saldrán a defender el salario y los derechos. Nuestro saludo y reconocimiento a cada protagonista de este triunfo porque demostraron que el camino de la lucha colectiva, democráticamente organizada, solidariamente acompañada, es la clave del triunfo. ¡Viva la huelga de residentes y concurrentes! ¡Abajo el ajuste del FMI! Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador En el próximo bloque y durante la segunda parte del programa vamos a estar analizando, junto a nuestros invitades, Héctor Ortiz y Karina Almiró, todo lo que dejó este enorme triunfo de los trabajadores de la salud y también cómo se sigue con esta pelea. Pero ahora, y siendo ya las 9 y 10 de la mañana, llegó el momento en Opinión Socialista en Radio de nuestra clásica pausa musical presentada por Sergio Cordó. Bueno, bueno, y a reversionar, a reversionar. Así como reversionamos las grandes herramientas que fueron construyendo el movimiento obrero a lo largo de la historia para tratar de seguir llevando adelante la lucha contra la burguesía, también se fueron reversionando temas alucinantes a lo largo de la historia. Vamos a escuchar un tema muy lindo, que es el tesoro de los inocentes, que es del indio Solari, pero reversionado por la chicana con unos instrumentos espectaculares. Así que, escuchamos. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado, cuando comienzas a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor que no haya nada, entonces, alma mía, lo vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta, que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo, y después a también yo, y a las migas para mí, cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, vida mía, ni si caga en su nariz. que va a tronar por el dolor. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí Y en tu bella cicatriz parece sangre y sin embargo sonreír El tesoro que no ves, la inocencia que no ves El placer es tan oscuro como el culo de un topo negro Y si no hay amor que no hace nada Entonces, alma mía, no vas a regatear El placer que es cruel, le echas el guante a tu pena Allí nomás, el sol cocina del sol Siempre está atrás de tu amor, de la piel Con tus dolores, allí nomás Y mirá con tu sangre en el suelo Que no haya nada entonces, vida mía La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que Tienes derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive A partir de la semana 15, puedes abortar si el embarazo es producto de violencia sexual O pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social Tienes derecho a acceder a la información que pidas A que se respeten tus decisiones A la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 O buscarnos en redes sociales Nuestro derecho al aborto es ley Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Bueno, seguimos en Opinión Socialista en Radio por AM740, Radio Rebelde Como todos los sábados de 9 a 10 Y bueno, como prometimos al principio del programa Ya tenemos a nuestro primer invitado Que es el compañero Héctor Ortiz Buen día compañero Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Compañero, vos sos enfermero, delegado de ATE de la Lista Verde del Hospital Durán E integrante de la agrupación hospital o hospitales de Cava Que están nucleados en ATE, ¿verdad? Es verdad, tal cual, eso sí Bueno, bárbaro Bueno, vamos derecho al tema entonces Sí, decimos Si uno pone el ojo en las condiciones de trabajo de enfermería Enseguida aparece Plurempleo, contratos precarios, salarios bajísimos, condiciones paupérrimas Y encima, acá en Cava, la imposibilidad de ser considerados profesionales, ¿no? Aunque ahora ha habido un fallo Que después vos nos vas a poder contar bien Lo primero que te vamos a pedir es que le cuentes a la audiencia En qué situación están realmente los trabajadores de enfermería, ¿no? Sí, sí, los trabajadores de enfermería siguen Los plurempleo no los pueden largar Porque los sueldos siguen siendo muy bajos En relación a lo que paga un privado A lo que paga el Estado Nacional Convengamos A ver, un licenciado que ingresa a trabajar Hoy debe estar en 100.000 pesos La verdad que nos preocupa Porque venimos peleando el salario El salario realmente Hoy para poder llegar a fin de mes Dice el INDEX que necesita 200.000 pesos No llegamos a mitad de mes con estos sueldos Aparte de trabajar mal Con salas precarias, mobiliarios viejos Desbordados de pacientes Y un escaso personal que no se recupera Después de la pandemia esta Que realmente ha hecho estragos en el país y en el mundo, ¿no? Y hemos estado al pie del cañón La enfermedad fue la que más muertes estuvo Y parece que se han olvidado los funcionarios En la ciudad En la ciudad En los hospitales de la ciudad 40 enfermeras Y sumar a ellos los familiares Han padecido A consecuencia del COVID Y en el marco Ni reconoce Hector, eso también en un marco De negarles La posibilidad de tomarse licencias O exenciones Por enfermedades preexistentes ¿No? Que ha sido tremendo Al principio fue por falta de insumos Después los enfermeras Aquellos que tenían enfermedades preexistentes También se las negaban Y después el propio Germán Hizo estragos en algunos compañeros Ha generado enfermedad y muerte 40 más los que después murieron Porque han quedado con secuelas de COVID Que son unos cuantos más Pero bueno Yo quiero que sepan De que el sector más golpeado Por la muerte Fue la enfermería ¿Eh? Héctor ¿Cómo te va? Sí, sí, te escuchamos Gastón te saluda ¿Cómo te va? ¿Qué tal Gastón? Bien Y teniendo en cuenta Esto que nos contaba De estas condiciones Que agravadas Como vos decís Con la pandemia Yo no tenía realmente el número Que habían sido 40 Las compañeras fallecidas Bueno Ustedes han dado Grandes luchas ¿No? En este tiempo Enfrentando Esto Y también algunas Incluso han sido reprimidos Reprimidas Estas luchas ¿Nos podés contar un poco Sobre estos procesos Que llevaron adelante? Sí Este reclamo Del pase a la carrera Viene del año 2018 Y la verdad que nosotros Hemos hecho manifestaciones Convocatorias Junto con todas Las organizaciones de salud Inclusive Fuimos a la legislatura Cuando iban a votar Y hemos recibido Palos Gomazos En la cabeza Y más Las mujeres Porque se han agarrado Con las mujeres Porque eran las que estaban Al frente de la cosa Y han recibido Gomazos Pero de una manera Increíble Así es como Rodríguez Larreta Pretende convencer A los compañeros De que se dejen De que se dejen De molestar Porque para ellos Somos una molestia Y después las llamaban Imprescindibles también Mientras las golpeaban Sí, sí Éramos imprescindibles Éramos los mejores Nos pedían aplausos Pero realmente Nos han maltratado Y nos siguen maltratando No es que estamos mejor Ahora Fijate vos Que había salido El fallo De la jueza López Vergara Para que pasemos A la carrera Pero Larreta Insiste en que no En que no Nos ha apelado El fallo Y fue a la cámara Entonces vamos a esperar Que dice la cámara Y el resultado de ello Pero realmente El maltrato enorme Que hay Y la verdad Que nos llena De impotencia Por eso estamos marchando Por eso seguramente El 22 también Vamos a marchar Planteando el tema De la salud Y aparte Sumar esto Al abandono Que hay El vaciamiento Que hay en estos hospitales Que es terrible ¿No? Y se cierre de servicio Falta de personal Que es personal Calificado Que se jubile Y no se repone Realmente vergonzoso Si, si, si Una cosa que te quería Preguntar también En relación a esto De las enfermeras Luego de los momentos Más críticos De la pandemia En el gobierno El gobierno De la ciudad Decidió cerrar Algunos vacunatorios Y ahí también hubo O sea No renovaron Los contratos Del personal De la salud ¿No? Los echaron Los echaron A los echaron Las postas De vacunatorios Las postas De laboratorios También Porque había chicos Que Técnicos en laboratorios Están quedando En la calle ¿Tenés idea De cuántos eran En total? Mira Yo te puedo dar Algunos datos Por lo menos De los Habrá unos Te pregunto ¿Sabes por qué? Porque no sale En ningún medio ¿Viste? Entonces es importante No, no No sale En ningún lado Yo te doy El caso De Casacula El caso de Durán Habrá alrededor De 10 En esos dos hospitales Y sumar al resto De hospitales Yo creo que estamos A cerca de los 50 60 compañeros Que van a quedar En la calle Van a llamar A concurso Van a ingresar El 20% El resto De la calle Realmente No tienen La más mínima Sensibilidad De aquellos Que dieron todo ¿No? Y así como La persecución Que lo frenan La persecución Con aquellos Que reclaman El caso De las cesantías Por reclamar El caso mío El caso De 10 compañeros Más Que han dejado Cesantes Y todos Delegados De arte ¿No? Es así Como quiere gobernar Rodríguez Larreta Y así se quiere Enfrentar Al país También Parece que No puede atender La salud No puede atender La educación En capital Pero quiere gobernar Un país Y la verdad Que ha hecho Un kiosco De cada Situación Que ha tocado ¿No? Sí Realmente Ampliando un poquito Más Esto que decías De los compañeros Cesantes Que han cesado Y todo esto ¿Cómo son Las contratas? Digamos ¿En qué consiste La precarización? ¿Cómo son Los contratos Que tienen La mayoría De los Personales En el país Eran contratos Que se renovaban Cada tres meses ¿No? Por el tema De la pandemia Pero bueno No es que A ver Porque ellos dicen Que sobran Eso es una enorme mentira La enfermería Es un recurso escaso Muy necesario Hay salas vacías Hay salas Perdón Hay salas llenas Con poca enfermería El caso de Casacuna Que también Vemos que las compañeras Del fin de semana A ver Si hay una o dos Enfermeras Con veinte Con treinta Chiquitos ¿No? Y es enorme El trabajo Que hay que hacer Así en las salas Generales Del hospital De los hospitales Donde una enfermera A veces se queda A la noche Con veinte Pacientes adultos La verdad Que es una vergüenza Lo que hacen Con la enfermería Y por eso Estos contratos Lamentales Porque encima No van cada tres meses Y cuando los llaman A concurso Hacen un concurso abierto Ni siquiera respetan A la gente Que ya estuvo trabajando Realmente Preocupa Esa forma De manejarse Nosotros estamos En pie de guerra Con esta situación Porque no puede ser Que recibamos Tanto maltrato De parte del ejecutivo De la ciudad Digamos que el Estado Es el primer Precarizador ¿No? Totalmente El primer Precarizador El primero Que desatiende La salud El primero Que intenta No sé Yo creo que intenta Llevar toda la salud Privada Porque no tenemos Ni siquiera Un resonador propio Tomógrafo propio Con el dinero Que recauda la ciudad Tercer presupuesto Más alto del país La OPA Está vaciada La OPA 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 Municipal Y realmente Desastrosa La OPA La OPA Tengo entendido Que son 33 Los hospitales ¿No? En Capital Si no me equivoco En Cava 34 34 34 Se ha sumado Uno más Que es el Cecilia Grierson Creo que está Allá por Lugano Pero son 34 Te pregunto Sí, sí Decime Decime Bueno, eso te quería decir De los 3 ¿Sabes por qué te decía esto? Porque yo soy trabajador del PAMI Y bueno En este sentido Te imaginas como estamos No también Y lo que me parece Esto que vos decías Que la enfermería Es un recurso escaso Bueno En el PAMI Faltan enfermeras Por todos lados No solamente En los lugares Donde atiende PAMI Digamos En los efectores propios Como el Milstein O también los policlínicos De Rosario Sino también En los geriátricos Y hay una precarización total Y no hay enfermeras Yo hace 33 años Entré al PAMI Y cada vez Hay menos Menos Y no No contratan Y si contratan No contratan En planta permanente Y van Con contratos basura No contratos De esto que estamos hablando Precarización total Sí, sí Tal cual Fíjate vos que nosotros Nosotros La ciudad Tiene una escuela De enfermería Que es la escuela Cecilia Gerson Que queda ahí Al lado del Durán Sí 300 enfermeras Por año De esta forma Y en vez de Incorporar al sistema Porque es gratuito Eso, ¿eh? Sí, sí Gratuito O sea Paga el ciudadano Porque eso se hace Con los impuestos El ciudadano En vez de incorporarlo A nuestros hospitales No los absorbe Antes los absorbían Automáticamente Y eso evitaba Que tengamos Descaso personal Pero hace 12 años Que nos desvincularon Con esa escuela Igual que las residencias Residentes Yo hice una residencia Enfermería Y la verdad Que así Muchos residentes Que hacen la especialización Terminan su residencia Y se van Cuando los tiene Que incorporar al sistema Y ese mecanismo Lo utiliza El gobierno de la ciudad Hace rato Que viene echando A nuestra gente Porque no es que No haya enfermeras 300 enfermeras Por año Están formando La escuela Cecilia Griezo Se van al sector privado Se van al sector nacional Se van al sector provincial Pero la ciudad No entra Héctor Hemos visto El gran triunfo En estos días De los residentes ¿No? Que aunque todavía Hay mucho Por resolver Hay mucho Sí, falta todavía Un montón El reclamo De los concurrentes ¿Cómo sigue la lucha? Vos hace un rato Tiraste una puntita ¿Cómo sigue la lucha De enfermería En la perspectiva Digamos De la unidad de acción Que entendemos nosotros Es el único mecanismo Que nos va a asegurar Una posibilidad De triunfo ¿No? Mira, ya El martes mismo El 22 De una amulización Por el día de la enfermera El día de la enfermera Es el 21 de noviembre Donde vamos a plantear El tema del paso De la carrera Salario Porque si bien Los residentes Han arreglado El resto de escalafón Sigue ahí El escalafón general No solamente Las enfermeras Nuestros camilleros Nuestros técnicos Sí Administrativos Sí Siguen con sueldo Los concurrentes No tienen ART Pobres Nada No tienen nada Sí, sí Ni siquiera la comida Le dan Claro Entonces Hay que seguir la lucha Porque evidentemente Rodríguez Arreca No suelta nada Si no le paras en serio Si no le mantiene Es una cuestión Es una cuestión En serio ¿Y el 22 ¿Dónde ves que va? El 22 Movilizamos Este Al Ministerio de Salud De la ciudad Sí Y Se va a juntar La enfermería Se va a juntar Parte de los residentes Se van a juntar Distinta A la CTA también Vamos a movilizar Para ver si Este jefe de gobierno Este Entiende De lo que está pasando Con la salud Con la enfermera Y con el personal En general ¿No? Sí, sí, sí Una Estuvimos hablando Toda la entrevista Sobre Asomó Pero me gustaría Aclarar bien Esta problemática Del pase A la carrera profesional Volver a explicarlo Yo sé que lo has explicado Mil veces Pero El público se renueva Dice una reaccionaria Que sale por la tele Explicarte ¿Cómo es ¿Cómo es la problemática Que a la enfermería Están consignados Como empleados administrativos? Claro A ver Para que entienda El El público Digamos en general El público A ver En la enfermería Tienes tres niveles Tienes el auxiliar de enfermería Que es un curso De nueve meses Tienes el técnico profesional Que es dos años y medio Esa tres Sí Y tenés el licenciado de enfermería Y tenés el licenciado de enfermería Sí El licenciado de enfermería Es el que tiene que pasar A la carrera profesional Porque tiene un nivel universitario Claro Estamos hablando de cinco mil Licenciados de enfermería ¿Sí? Y el resto Obviamente se sigue formando Porque este esfuerzo No lo han hecho En dos años Con dos trabajos Han logrado terminar Su universidad Se han recibido Y la ley 6035 Dice claramente Que aquellos que tienen Nivel universitario Con título de universidad De las universidades privadas O nacionales Tienen que estar en esta carrera Fíjate vos Que en la carrera Hay veinticinco profesiones Yo a veces lo escucho La reta decir Que es solamente Una carrera médica Es mentira Es una gran mentira Porque están Todos los licenciados Licenciados En kinesiología Licenciados en fonobiología Y así Inclusive Los licenciados En musicoterapia Digo Yo no quiero subestivarlos Creo que Han estudiado Y se merecen estar ahí Así como Licenciados en sistemas Pero un enfermero Que es licenciado En enfermería No está en la carrera profesional La verdad que No se entiende Es una carrera histórica La licenciatura En enfermería Está en la UBA Hace un montón de tiempo Es una carrera histórica Grandes personas Grandes profesionales Han salido de ahí Por supuesto En enfermería Hay maestrías Hay doctorados No, no Esta está muy bien formada Pero bueno Por allá La reta Lo escuché decir A Girón No podemos Desarmar la familia En enfermería No, no es No se trata De desarmar Hay gente Hay gente formada Hay gente que tal vez Está en el nivel De formaciones Y otros que tal vez Hicieron el curso De nueve meses Y realmente No quisieron estudiar más Pero Hay cinco mil Licenciados en enfermería Que sí merecen Estar en la carrera Porque se han formado En ese esfuerzo Tienen un título universitario ¿No? Respetar Respetar El pase a planta Que es fundamental Y en ese sentido Qué oportunidad Que dejaron pasar ¿No? El gobierno nacional Y los gobiernos De las provincias Incluido el de Cava Durante la pandemia O sea Haber pasado A todos Y a todas A planta Era fundamental ¿No? Porque como decíamos Al principio Los trataban de Imprescindibles Pero ningún derecho Les fue dado En ese sentido O sea Es una oportunidad Histórica Pero bueno Ya sabemos que Le pagan al fondo Y nos endeudan ¿No? Sí Es un tema serio El tema del fondo Que nos ha entregado En principio Mauricio Macri Eso lo sabe todo el mundo Que ha pedido plata Y no sé dónde fue a parar Pero Más allá de esto Quiero que Vuelvo a repetir Es que es muy importante Que el público Lo escuche No solamente Murieron 40 enfermeras Acá en la ciudad Sino murieron cerca De 200 en todo el país Claro Para que se entienda Quienes son los que Realmente pusieron el pecho Ante la cuestión Entonces Es muy injusto Lo que pasa Con esta profesión En el Estado Nacional Se reconoce al licenciado En la ciudad No Entonces Nosotros Apelamos A que este Jefe de gobierno Entienda De que nosotros Merecemos estar ahí Pero no por un capricho Porque estamos formados Para tal fin Les cuesta entender Héctor Les cuesta entender Sí Hay que hacérselos entender Hay que organizarse Para hacérselos entender Entonces El 22 Antes que nada O sea Una cosa 40 en cada Y 200 en todo el país Eso Cerca de 200 en todo el país Es un número importante Porque a mí Yo escucho decir Enfrentamos la pandemia Pero los que murieron Fueron los enfermeros No, no Terrible Terrible La verdad que Entonces digo Nadie los menciona Nadie habla De que murieron enfermeras Y además Sumar a los familiares De las enfermeras Que fallecieron Que no son pocos Un dato importante Es un número importante Para concientizar Lo que pasó Porque además Además Esto también hay que decirlo O sea No terminó de pasar Esta pandemia Siempre está ahí latente Siempre está ahí latente Héctor Entonces nos decías El 22 Marchamos Para recordarle a la gente Marchamos hacia El Ministerio de Salud De la Ciudad Vamos a concentrar En el obelisco Calculo que vamos a estar Todas las organizaciones Inclusive la CTA Vamos a estar marchando Y planteando el tema Del día de la enfermera Porque No puede ser Que a esta altura No estemos reconocidos Por este jefe de gobierno Así que Esperemos que acompañe Inclusive No solamente Porque el problema De la salud No es solamente En el trabajo Sino que es el de todos Nosotros tendríamos Que tener hospitales De excelencia Para no estar pagando Prepagas carísimas Podemos brindar Servicio de una manera Excelente Si hubiese inversión Una salud pública De calidad Es por la que peleamos Todos Y todas Héctor Te agradecemos Por esta entrevista Por haber compartido Con nosotros Y con toda nuestra audiencia Tus testimonios Y tu experiencia de lucha Muchas gracias Héctor Gracias a usted Un gran abrazo Gracias Seguimos en la lucha Compa Héctor Ortiz Enfermero Delegado de ATE Lista Verde Del Hospital Durán E integrante De la agrupación Hospitales de la Ciudad Nucleados en ATE Pasó por Opinión Socialista En Radio Ahora vamos a una tanda No se vayan Sigan sintonizando La AM740 Radio de Rebelde Que luego de la misma Seguimos con más Opinión Socialista En Radio Radio Rebelde AM740 La radio De todos En el laberinto Manías Música Y propuestas Siempre por arriba El programa De la familia Calcaño El padre Alfredo Y el hijo Pensadores Nacionales Y populares En el laberinto Con la coordinación De Néstor Picone Produce Federico García Blaya Ordena el aire Elisabetta Machado De lunes a viernes A las 11 horas Los Calcaño Juntos En el laberinto Bajo la luna De cada lunes Te invitamos A nuestro ritualito Un espacio De encuentro De almas Donde todos Somos una Ritualitos Que tiene uno Para vivir Un lugar Donde vamos A recordar Y compartir Las prácticas Del buen vivir Pensamiento Amor Arte Y salud Te invitamos A tejer juntes Esta red Mágica Que se genera En el encuentro De las almas La bruja Blanca Ana Carolina Y su hermaga María Sol Te esperamos Para compartir Todos los lunes De 22 A 24 En Radio Rebelde Corresponsales Intergalácticos De la Escuela Del Buen Vivir Oscar Matot Y Rosario Palma A redoblar Un programa De la agrupación Nacional Populismo K Conducción Aniceto Yrigoyen Y José Saltaramacchia Producción General Y Editorial Santiago Alibruyú Los jueves De 21 A 24 A redoblar Un programa Federal Y Anticolonial La buena lectura Ilumina Hablamos de suicidios Una investigación Periodística Que llevamos adelante Junto al colega Fernando Tocho En la Plata Belizo Y Ensenada Entre el año 2017 Y 2019 Es además Una invitación Como sociedad A charlar Seriamente Del tema Y también Interpelar Al Estado Para que ponga Las herramientas Necesarias Así se puede Bajar La cantidad De suicidios No solamente En esta región Sino también En la República Argéntica Ediciones CICUS Libros para leer Sentir Pensar Y actuar Situados CICUS Punto Org Punto Ar Volve a escuchar Las entrevistas De La Rebelde En nuestro nuevo Canal de Youtube Como Búscanos en Youtube Como Radio Rebelde AM740 Te suscribís Y ayudas a que La Rebelde Siga creciendo Radio Rebelde AM740 Ahora En Youtube Comunicate Con el Whatsapp De Opinión Socialista Al 11 68 73 27 37 11 68 73 27 37 Bueno Seguimos en Opinión Socialista En Radio Como todos los Sábados De 9 a 10 Por AM740 Radio Rebelde Y Tenemos mensajes El compañero El compañero Enfermero Héctor Ortiz No se equivocó En comentar Que Los empleados Pecarizados Post pandemia Fueron entre 38.000 y 42.000 Cesantes Por el gobierno De Horacio Larreta El Barba De la República De Lanús Un abrazo Al Barba Gracias Gracias Barba Y Y que importante Este triunfo Conseguido por Los residentes De Cava Y que importante Además Lo que ocurrió El jueves Donde Estuvimos Ahí nos Encontramos Sergio Que a pesar Que a pesar Del triunfo Del paro De los trabajadores De la salud Se mantuvo Y la marcha Del Congreso A Plaza de Mayo Fue Digamos Podemos decir Contundente ¿No? Con muchísimos Trabajadores Y trabajadoras De distintos Hospitales De la ciudad Y de la provincia Paro que además Repercutió En el resto Del país Totalmente Una movilización Bastante Importante En pleno sol De la capital Estaba Abrazador Difícil Del día Muy emocionante Las cosas Que se iban Escuchando Y las columnas Que iban llegando A mi me tocó Ir con la docencia De la provincia De Buenos Aires Que también estaba Protagonizando Un paro gigantesco Y además En relación A todo esto Que decimos De unir las luchas En defensa Del salario Contra el ajuste Fue muy lindo Estar junto Con los docentes Y muchos otros Organismos También los jubilados Quienes previamente Habían marchado Desde la sede Del PAMI Al ANSES Donde dejaron Un petitorio Exigiendo Entre otras cosas Aumento En los haberes Jubilatorios Mejores prestaciones Médicas Sociales Y el fin De la intervención Que ya es histórica Del PAMI Y ANSES Así es Así es Estuvieron ahí Los compañeros Y las compañeras Jubiladas La verdad que también Tuvieron una marcha Terrible Porque fueron Desde la sede Del PAMI Y como decías Hasta la sede Después a Plaza de Mayo La verdad que es Admirable Lo de las y los compañeros Jubilados Y en relación A la lucha De Les docentes Tenemos también Un audio Para compartir Donde vamos a escuchar Porque esto De la lucha De la lucha docente Es a nivel País Igual que Lo de la salud Exacto Y en este audio Vamos a escuchar A una mamá De Un alumno De la escuela 357 De la comunidad Mapuche Painefilú Perdonen si lo dije mal Painefilú Malleo Que queda a 25 kilómetros De Junín De los Andes Neuquén Quienes hace ya 82 días Que no tienen clases Escuchamos el audio Si Hola Buenos días Primero saludar A toda la audiencia De esta emisora Bueno Mi nombre es Mercedes Soy una mamá De la escuela 357 Bueno Por ahí Queríamos hacer Un poco público Lo que nos está pasando Como institución escolar Hace ya 82 días Que estamos Sin Sin clase Por ahí Para contarle Un poquito A la audiencia Nosotros somos De una comunidad Somos de La comunidad Painefilú Que se encuentra Más o menos A 25 kilómetros De Junín De los Andes Y Nuestra escuela Tiene Un periodo Lectivo Que es Septiembre Mayo Así que Aún A estos días No hemos podido Comenzar el ciclo Lectivo Así que Por diferentes Situaciones Que fuimos O sea Que fue Viviendo la escuela ¿No? En principio Problemas De La No carga De gas Venieron Cargaron De gas Y Seguieron Surgiendo Otros problemas Así que Dado a eso Todavía no hemos podido Comenzar el ciclo Lectivo Es un total Más o menos De 82 días Que estamos Sin clase De nuestros niños Así que Queremos hacer público Esto Para que Bueno Los gobiernos Y Tanto lo que tengan Que ver con Los derechos De los niños Y demás Puedan tomar Carta en el asunto Así que Estuvimos también En el día De De ayer Con una panfleteada En uno de los fuentes Que Está aquí en la comunidad Como para Visibilizar un poco Toda esta situación Así que Bueno Desde ya Muchas gracias Agradecerle por el espacio Por esta posibilidad De que nos dejan Salir al aire Y hacer público Así que Muy agradecida por eso Hasta luego Lo que son los dobles discursos ¿No? En la provincia de Buenos Aires Y en Cava Intentan prolongar La cantidad de días De clase A cualquier costo Sin condiciones Digamos Porque las escuelas Están hechas bolsa Convertiéndonos En verdaderos depósitos De niños Y a los mapuches No les garantizan Ni siquiera El ciclo lectivo Más ajustes En educación Y salud En todo el país Mientras Le siguen pagando Al fondo monetario Una deuda Como decíamos hace un rato Absolutamente ilegal Que dijeron Que no iban a pagar Ilegítima Y fraudulenta Todo el apoyo A la lucha De les compañeres De la comunidad Mapuche Paine Paine Flumas Todo el apoyo A las Y los compañeros De la comunidad Y bueno Son A ver Cuarenta y tres minutos Pasaron ya Desde las nueve de la mañana Y ahora sí Como anticipamos Al inicio del programa Para hablar De todo lo que dejó Este enorme triunfo De los De les residentes De Cava Y también De cómo sigue La lucha De les trabajadores De la salud Está con nosotros Nuevamente Podríamos decir Karina Almirón Trabajadora Del Hospital Posadas Tres veces despedida Secretaria De organización Actas Y género De la SICOP Fesperosa Del Hospital Posadas Y militante De opinión Socialista Buen día Cari ¿Cómo andas Compañera? Estás muteada Ahí Estás muteada Ahí está Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Cari Gracias por llamarme No, no Gracias a vos Por atendernos Cari Y sabemos Que tenés que irte A trabajar Así que vamos A arrancar Ya mismo Con la entrevista Estamos acá Con Sergio Y bueno En primer lugar Cari Te queríamos preguntar ¿Qué nos podés decir Sobre este Enorme triunfo De las residentes De Cava ¿Cómo crees Que impactará Este triunfo En el resto De los trabajadores De la salud Del país Que vale decir Hace rato Vienen enfrentando El ajuste De este Y de todos Los gobiernos ¿No? Sí La verdad Que fue Una vez más Demostrar Que luchar Vale la pena ¿No? Que como dicen Luchar garpa Y vale la pena Porque Es la única manera De conseguir Que se garantizan Nuestros derechos Digamos Es muy difícil A veces En el tema De la salud Decidir Hacer un paro Porque quedan Un montón De pacientes Sin atención Y nosotros Tenemos conciencia De eso Pero salimos A pelear Porque ya no nos Queda otra Y hace rato Venimos reclamando Por ejemplo En el caso De los residentes Tuvieron Un montón De días De paro Continuo Hasta que Pudieron lograr Resolver Lo que ellos Querían Que era El aumento De sueldo Que se reconozca El trabajo Que están haciendo Y que hicieron Durante la pandemia Además Entonces Demostramos Una vez más Que Organizados En las calles Es la manera Que vamos a conseguir La conquista De todos los derechos Cari ¿Qué te pareció El paro Del jueves Y qué importancia Le das A esta unidad Que se da Entre trabajadores De la salud Y otros sectores Bueno Para nosotros Fue importante Fue un día En el hospital En particular Fue Una Jornada De paro Y movilización Hicimos Un paro De 48 horas Con El mantenimiento De las guardias Mínimas Y En todos los sectores Digamos En el hospital Se amplió Desde el sector Médico Hasta todo El equipo De salud Técnicos Enfermeros Administrativos Porque estamos Todos En las mismas Condiciones Que son Condiciones Muy Como Muy Precarias Todavía La mayoría El 90% Contratados Muchos Monotributistas Los monotributistas Ganan la mitad De lo que gana Un contratado Que ya de por si Es poco Bueno Una serie De Cuestiones De reclamos Que venimos Haciendo Además De lo salarial Que tiene que ver Con años De diferentes Gestiones Y gobiernos Que no solucionaron Sino que empeoraron La situación Y el paro Fue muy importante Fue altamente Atacado Acatado Perdón Acatado También fue atacado También fue atacado También También Ahora después Les voy a contar Que hubo Represalias En el hospital Ah mira Concretamente Con los Con los residentes Que también Se adhirieron Al paro Los residentes Del hospital Y fueron A la movilización Al ministerio Y a Plaza A Plaza De Mayo Bueno Ellos No cobraron Esta semana La autogestión Que cobramos Al resto De los trabajadores Ellos lo venían Cobrando Porque se había Dicho Según la dirección Del hospital Que era un acto De justicia Que Los residentes Cobren Esa autogestión Porque ellos Generan Dinero Digamos Para el hospital Porque son quienes Sostienen el hospital Atendiendo a los pacientes Y bueno No cobraron No se sabe Quien dio la orden Ayer Estaban Todos los residentes En estado de alerta Y movilización Desde SICOP Estamos acompañando Su reclamo Desde el primer minuto Y bueno Vamos a tener La semana que viene El día martes Una nueva reunión Con la dirección Para ver Como resuelven Esto Que no fue Ni más ni menos Que una represalia Vemos que se vivió Intensamente En el hospital Todo lo que es El paro Y nosotros Que estuvimos ahí Vimos la columna Del hospital Posadas Fue muy Muy importante Creo que había Como 6 o 7 Micros Que vinieron Desde allá Así que Fue muy Muy intenso ¿No? Todo Si Fueron 6 micros A pesar de estas amenazas Y todo lo que Te hicieron A pesar De las amenazas Previas Incluso Que amenazaban Con descontar El día A quienes No estuvieran Afiliados Al gremio O a quienes No fueran De determinado Sector Si Hubo amenazas Constantes De parte De la dirección De parte Por supuesto Del secretario General De arte Morón Darío Silva También Que mandaba A su gente A amenazar Con represalias ¿No? Como siempre Para intentar Frenar la lucha Bueno No lo pudieron Hacer Y la verdad Es que Hacía Años Que no había Una movilización De ese tipo Con todos Los trabajadores Del hospital En la calle Escúchame Cari Una cosa Más También Como Esto Porque bueno Estamos hablando Del posadas Todo Pero también Como repercutió Como Cual fue el apoyo En los otros hospitales De provincia ¿No? Porque hemos visto También En capital Muchos hospitales Pero bueno Vale la pena También mencionar En provincia Porque si no Siempre estamos hablando De capital La capital La reta La reta Pero bueno Provincia La situación Está también Igual De mal Que en Cava ¿No? En todo el país Si El Eril de Escobar El Güemes de Aedo En San Martín En Pilar En Mercedes En digamos En los hospitales De provincia También estuvieron No llegaron A hacer paro Digamos No convocaron Llegaron a convocar Al paro Pero si Estaban movilizados Hicieron actividades Algunos Fueron a Plaza De Mayo Y otros Hicieron actividades En sus ciudades La verdad es que En todo el país La salud Está en peligro La salud Del pueblo Pobre Es la que está En peligro Porque nosotros Quedamos Debalizados Por lo que fue Los cuatro años De macrismo Más La pandemia Y Los diferentes gobiernos Que no nos solucionan Ningún problema La mayoría De nosotros Tiene dos Y tres Y hasta cuatro Trabajos Lo que se llama El pluriempleo Y no hay manera De sostener Una vida Así Yo en lo particular Tengo tres trabajos Porque si no No vivo La verdad es esa Bueno Y eso es lo que les pasa A la mayoría De los compañeros Los que no tienen Más de un trabajo Están haciendo Las extras Y es lo mismo Digamos Estamos trabajando A full Y no damos abasto Y a su vez Si no nos Dan unos sueldos Mejoras No podemos Dejar algún trabajo Para decir Trabajamos En mejores condiciones Cali La última Ah no no Dale dale Termina Disculpame No no Además de la precariedad Claro Yo hace 22 años Que estoy contratada Y hicieron un llamado Supuesto concurso Para planta Permanente Y entraron Los acomodados De Darío Silva Claro Que es el que Recordemos Que es el que amenazaba Que es el burocrata Que mandaba Su jefe de al azar El que armó Y además El que armó Las listas de despido Durante el macrismo Exacto Y el que nos cagó a palo Hay que decirlo así En varias oportunidades Lindo nene Sí, sí, sí Cali Ahora sí la última ¿Cómo continúa Toda esta lucha Contra el ajuste De los gobiernos Y el FMI ¿No? Bueno Nosotros En particular Desde el hospital La semana que viene Ya vamos para las 72 horas de paro Martes, miércoles y jueves Va a haber actividades Los tres días Va a haber actividades Vamos a hacer diferentes actividades Va a ser Por supuesto Una ronda Como veníamos haciendo Este Además de la ronda Va a haber Alguna otra actividad Que vamos a pensar En el hospital Y otras fueras Del hospital Pero además de eso Nosotros estamos Denunciando Que no queremos Que la plata Del Estado Y del pueblo Se vaya Para pagar la deuda Sino para pagar Los sueldos Y la salud De nuestro pueblo ¿No es cierto? Igual que la educación Igual que Que todo lo que Lo que Tenemos que resolver En nuestro país En la clase trabajadora Lo podemos hacer Con la plata Que quieran destinar Al fondo monetario Exactamente Exactamente La deuda Como decimos siempre La deuda Es con el pueblo Con la salud Educación Con los y las jubiladas No con el fondo Sí Exactamente Así es Exactamente Bueno Cari Y las rondas Que ustedes hacen Siempre Además de esto De las 72 horas Son todos los jueves A las 12 del mediodía ¿No? Sí Así es Y bueno Este Siempre estamos En estado De asamblea permanente También Así que seguramente Vamos a estar avisando Las actividades Que salgan Y siempre atentos A bueno Aparentemente A reuniones En el ministerio Que ahora se acuerdan Incluso en el hospital Que no nos recibían Ahora se acuerdan Que existimos Claro No quieren que Que lo de los residentes Por eso lo frenaron rápido ¿No? No quieren que esto Se extienda ¿No? Entonces van cortando todo ¿No? Es una política que tienen Porque quedó demostrado Con lo de los residentes Con lo del Zunda Que el que pelea Consigue Porque la verdad Que eso es lo que Hay que hacer Organizarnos Para tirar abajo Este Estas políticas De todos los gobiernos ¿No? De la provincia De capital De el nacional Todo Que hambrean al pueblo No hay grietas Cuando se trata De hambrear Y de atacar La educación Y la salud No Para eso se ponen De acuerdo Así que Nosotros de nuestro lado Tenemos que hacer lo mismo Ponernos de acuerdo Para pelear Bueno Cari Ahora si sabemos Que te tenés que ir a laburar Nosotros estamos Terminando Te agradecemos Enormemente Por haber estado Y participado En Opinión Socialista En Radio Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Por haberme convocado Nuevamente Un abrazo grande A todos Gracias Cari Y gracias por apoyar Siempre nuestra lucha Se los digo a ustedes Y a todos los oyentes Porque Sin ustedes No hubiéramos logrado Ni la reincorporación Ni nada Y lo que logramos Hasta ahora Y el apoyo De la gente Gracias Cari Gracias Gracias Enorme abrazo Compa querida Carina Almirón Trabajadora del Hospital Posadas Tres veces despedida Secretaria de Organización Actas y Género De la SICOP Fesperosa Perdón Del Hospital Posadas Y militante de Opinión Socialista 9 y 55 de la mañana Nosotros seguimos En Opinión Socialista En Radio Exigiendo la aparición Con vida De Tehuel de la Torre A un año Y medio De su secuestro Increíble Desde Opinión Socialista Nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel? Y exigimos Su aparición Con vida Ya ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable El Estado es responsable El Estado es responsable El Estado es responsable Y también para desbordar A esta barrera Esta barrera permanente Que son la burocracia ¿Pesos? Muestra Muestra digamos Dos sueldos Muestra la doble cara la nuestra clase de estos personajes defienden otros intereses y lo único, ahora si nos vamos, es que esta pelea en defensa de la salud pública ya trasciende fronteras fue importante ver estos días la lucha de los trabajadores de salud en España enfrentando el ajuste feroz que Díaz Ayuso, presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid gran aliada de Macri y de Milley aplica sobre la salud en España terrible, terrible marcha ¡Gracias!